A Laurín el Grande ha vivido este fin de semana un sábado muy intenso en cuanto a deporte. Por un lado con el torneo de feria de tenis de mesa y por otro ha acogido la final de la Liga Provincial de Tenis. Con la primera de las citas se daba comienzo a los torneos con motivo de la Feria de Mayo en la localidad. En el Polideportivo Municipal se dieron cita a un grupo de aficionados al tenis de mesa divididos en cinco categorías para las que hubo premios para los tres primeros de cada una de ellas. He venido en una nueva edición del torneo de feria por la festividad de la Feria de Mayo de aquí de la Laurín el Grande y he venido a organizar un poco para no perder las buenas costumbres de este ayuntamiento en la celebración de todas las actividades deportivas. Entonces, en una nueva edición este año en el 2015 para organizar este evento y mantener la tradición veterana ya del tenis de mesa en la Laurín el Grande. ¿Cuánta gente ha participado en este torneo y cómo se ha distribuido, cómo se ha organizado? Pues se ha distribuido en cinco categorías. Ha habido una participación de unos 15 jugadores. Esperemos que en el próximo torneo, que es en agosto, con la festividad de la Virgen de Gracia, pues venga, aumente un poco más la participación, pero muy satisfactoria. Cinco categorías y se han repitido tres trofeos por cada categoría. ¿El ambiente que se vive en estos torneos cómo es? Pues el ambiente es un ambiente de festividad, de encontrarse nuevas amistades, viejas amistades, alumnos, sobre todo compañeros y amigos. Sin duda, una bonita cita que se repite año tras año y que es un momento de unión y convivencia entre estos deportistas. El segundo evento deportivo del sábado fue la celebración de las finales de la Liga Provincial de Tenis de la localidad. Cinco equipos, entre ellos la Escuela Laurina, se dieron cita para disputarse los primeros puestos. Pues mira, esta tarde se están disputando las finales de la Liga Provincial de Tenis. Están participando, ahora mismo somos seis equipos, pero uno ha fallado hoy, así que ahora mismo están jugando cinco equipos. Los equipos son Valesport Cónsul de Málaga, Valesport Teatinos, Valesport Churriana, el club de tenis de Mollina y nosotros, y el Hotel Don Carlos de Marbella, que es el que nos ha fallado. Entonces ahora mismo se está jugando en la pista de arriba, se está jugando el primer y segundo puesto. A Laurin el Grande contra Cónsul, que durante todo lo que es el proceso de la Liga, hemos quedado a Laurin los segundos y ahora estamos con la posibilidad de quedar los primeros en estos partidos. Un buen logro, sin duda, ¿no? Hombre, si se consigue, los resultados han sido muy positivos, pero el objetivo principal no es ganar, que si ganamos, pues mucho mejor. Las pretensiones de hacer esta liga era de que los chavales pudieran jugar muchos torneos con personas diferentes y no siempre con los alumnos de la escuela, que ya se conocen todos bastante bien. Finalmente la escuela lograba la primera posición, cerrando una temporada muy positiva, en la que agradecen el apoyo del ayuntamiento y donde los tenistas han hecho amigos compartiendo este deporte.